Soy la doctora Irene Monjas, jefa de la unidad de otorrinolaringología de Quirón Salud Alicante. En nuestro campo, como en todos los demás, un buen tratamiento exige conseguir el mejor resultado funcional y la rápida recuperación del paciente. Nuestro equipo emplea tecnología y técnicas de última generación para conseguirlo, como la endoscopia nasosinusal. Ofrecemos cirugías menos agresivas y tratamientos personalizados para cada paciente.